El 18 ¿Vas a montar con esto? Voy a ir, vamos, eh Voy a ir, vamos, vamos Vamos a ir, vamos, vamos Vamos a ir, vamos Muy bien, con el permiso de los papás Con lo que les pueda pasar también Oye, con permiso de los papás Nos respondemos por objetos Quebrados Los niños que quieran venir a montar los ponis A Pacucla y a Catocho Vienen con el permiso de los papás Agárrese 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 Agárrese, agárrese Agárrese, agárrese 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 ¡Tirante! ¡Tirante!